¡Hola niñas! En el video de hoy les voy a enseñar a hacer un tutorial para cabello que es supremamente fácil, literalmente es para alguien que tenga muchísima pereza de arreglarse el pelo. Yo tengo el cabello súper largo, pero la verdad es que no tengo ni idea de qué hacer con él, no sé encresparlo, ni para salvar mi vida, tengo una pinza de esos rizadores, pero intento hasta el cansancio y nunca me salen, intento hacer crespos con la plancha y nunca me salen, y lo máximo que sé hacer es plancharlo o lo que les voy a mostrar ahorita. No sé hacer trenzas, las colas me quedan torcidas, en fin. Y con este truquito que les voy a mostrar, pues me salvo para salir a la calle a hacer ciertas cosas sin verme, súper desmechuzada, súper desarreglada, porque mi cabello es medio loco, entonces ahorita lo van a poder ver. Así que si eres de las que les da muchísimo pereza de arreglarse el cabello, sigue viendo el video. Este es mi pelo, naturalmente, acá no tiene absolutamente nada, se ve súper chistoso, porque mi pelo genera cierto tipo de ondas, pero las genera en un desorden que ustedes no se imaginan, es muy chistoso, no tiene forma como tal, entonces da mucho volumen, pero sin ninguna forma y me veo como el tío cosa. Entonces quiero controlar el tema del volumen y darle una forma un poquitico más organizada. Voy a dividir el cabello por la mitad, igual por detrás, y armar dos secciones. Con los dedos voy a empezar a desenredar mi cabello. No voy a utilizar un cepillo porque como mi cabello es ondulado y es desordenado, puedo quebrarlo, puedo romper pelitos, entonces simplemente utilizo los dedos. Aquí mi cabello está limpio, lo lavé ayer y lo dejé secar así al aire libre y luego me hice un bollito, entonces como que no tiene absolutamente nada. El día de ayer le apliqué solamente crema para peinar, eso fue lo que quedó en mi cabello, pero yo no aplico demasiado, aplico una gotica para todo el pelo, entonces creo que es apenas para que le dé peso y no se abra como una flor. Cuando termine de desenredarlo y me quito los pelos de las manos, voy a alisar los inicios de mi cabello, ¿por qué? Porque a mí acá también se me hacen ondas, entonces se ve súper chistoso esto así, es muy chistoso. Entonces voy a pasar con la plancha y voy a alisar la primera capa de mi cabello. La idea no es que quede completamente liso, entonces por eso solamente estoy haciendo énfasis en las partes de arriba, porque ahí logro que se vea más ordenadito, más en su sitio, no tan recién levantada. Y no me olvido de las partes de atrás, porque sería muy chistoso que la parte de adelante quede toda lisita, arriba y atrás quede toda chata, entonces hago una pasadita a la capa de atrás. Para el flequillo simplemente paso toda esa zona hacia adelante y la plancho como si fuera un capul para que me dé curvita. Listo, ya tenemos la parte de arriba, entonces ahora con las dos secciones lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vas a identificar hacia qué lado cada sección de cabello se encrespa más fácil. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio descubrí, porque tenía la manía de enrollarme el cabello cada rato, que ambas secciones de mi cabello se enrollaban hacia el mismo lado, o sea, hacia mi lado derecho. Entonces yo la giro hacia el lado derecho y mi cabello tiende a quedarse en esa forma, porque, no sé, como que le es más fácil encresparse hacia ese lado. Entonces, identifica la forma en la que tu cabello se enrolla más fácil. Para muchas niñas es una va para cada lado diferente, o ambas van para el mismo lado, eso depende, pero busca la forma en la que tu cabello se quede más fácil así, porque eso va a permitir que el estilo te dure más tiempo, o sea, que sea algo natural para el cabello, solo que lo refuerces con un poquitico de calor. ¿Cómo se dan cuenta? Como ven, apenas lo enrollo con mi mano, él se queda ahí quietico, y si suelta este también se queda ahí quietico. Entonces esa es la forma natural en la que mi cabello se encrespa o se enrolla. Voy a hacer el rollito bien apretado, hasta la punta, y ahora con la plancha súper caliente voy a ir a toquecitos bajando por todo ese rollito. Procuren dejar la plancha mucho tiempo en el mismo sitio porque van a quemar esa zona, y se va a ver muy chistoso una vez sueltes el cabello, porque se va a ver la diferencia de forma. Y haz un poquito más de énfasis en las puntas. Yo normalmente hago unas 4 o 5 pasadas así, porque no estoy exponiendo el cabello a muchísimo calor, por lo que está enrollado. Una vez termino las 5 pasadas, voy a dejar el cabello ahí hasta que se enfríe, no lo voy a tocar. Y paso a hacer lo mismo con el otro lado. Una vez se enfría, entonces voy a empasar mis deditos para desbaratar ese rollito. Y voy a tomar un poquito de un serum, el serum que ustedes tengan para sellar puntas. Yo tengo este de Conceal Elixir Definitivo para Peinar, que es como una copia del de L'Oreal, en fin. Y esto me duró más de un año y todavía queda, lo cual es sorprendente. Voy a tomar una gotitica pequeñita, lo caliento en mis manos, y comienzo a pasarlo de medios a puntas. Y así es como quedan las puntas del cabello. Mi cabello es súper largo, entonces me tengo casi que arrodillar para mostrarles. Como ven, son unas onditas súper naturales, muy frescas, casi que effortless, como si pareciera como si no se hubieran hecho mayor cosa. A mí me salva la vida, porque como se dieron cuenta, mi cabello natural no tiene forma y es súper esponjado. Entonces, cuando quiero verme, como que me eché una manita de gato, pero no tanta, me hago algo así y quedó súper bien. Y salgo bien a la calle y no estoy preocupada con verme así toda desmechuzada. Es algo súper simple, yo para el cabello soy malísima. Esto es lo único que medianamente sé hacer, esto de plancharlo. Así que cualquier cosa que yo sepa hacer con mi pelo, es porque cualquiera lo puede hacer. Espero que les haya servido. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte a este canal. Tenemos video nuevo todos los lunes y jueves, así que tú y yo nos vemos la próxima semana con dos videos nuevos. ¡Chau! ¡Chau!